Hola, hoy empieza el día de los 40K y nos lo vamos a pasar super mega ultra bien, vamos al día en sí. ¿Cómo os sentís? Hola. De puta madre. ¿Te voy a tener que censurar? Coche, coche, coche. Estamos yendo a la quedada ya. Llegamos tarde, como siempre, porque yo... ¿Por tu culpa? A ver, no, es por culpa de ellos, porque yo ya estaba dentro del coche, Carlos. En parte es culpa de Carlos. No, no, es culpa de Carlos porque se ha comprado cosas nuevas para hoy. Ay, vosotros no os habéis comprado nada. Se han visto obligados a cambiar. Las gafitas. Y la funda. Y la funda. De dos euros. Mira, ¿qué dibujo me ha hecho? A ver, pregunta. Preguntas bonitas. ¿Por qué te gusta mi canal? Pregunta, respuesta bonita. ¿Pregunta bonita? ¿O por la naturalidad? Porque llegas a la gente porque lo vives y enseñas lo que vives. ¿Qué vídeos son de los que más te gustan? El estilo de vídeos. A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo como editaste el... 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 y quizás algo por el de las fotos, editando las fotos. Ah, el de las fotos es lo que tengo que hacer. Espero salir de la foto. ¡Ja, ja, ja! Vale, tenemos que habernos. Tenemos que hacer viendo. Tenemos. Tenemos. Sí. ¿De dónde? tenemos esta es una chica muy influencer es el crucero ah es el crucero ya se porque decías nos pillais aquí de charla distendida mirad que guau andaluza con mucho arte musala musala muy bueno dilo que mas te gusta de Sandra si que haces musala es que musala si y que incluso en persona es mejor ahhh que te gusta mas de mi canal a mi mejor que te gustaria ver en mi canal combinar un pantalon un bacho vale vale si vamos ahora a la cena en charlotte que es un sitio que esta muy 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 chulo y asi nos dejo fotos vamos yendo nos la pasamos bien a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a la gente que se acercó a la quedada, tanto a la que vino al principio como a la que se unió después a la cena o a la que nos paró de fiesta. Me llevo el enorme placer de conoceros y la promesa de que repetiremos pronto. Y gracias a vosotros, los que me veis detrás de las pantallas. Cada uno de vosotros que nos habéis llevado los 40k y que cada día os sumáis para formar nuestro mundo, cada día más grande. Gracias por cada visita, cada comentario, cada segundo de vuestro tiempo que invertís en mí, porque hacéis que merezca la pena cada hora de trabajo que yo pongo aquí. Y gracias por todas las sonrisas que me sacáis, que sin duda no tiene precio. Os adoro. Es la mejor, seguirlas todas en todas las redes. Suscribiros, hacerle like y todas las cosas que se dicen. Y todas las cosas de más en todos los sitios. Obviamente, por los 40k y por la gente que ha venido hoy a la quedada, que es increíble. Así que, vamos a beber todo. Brindemos cariño. Tienes mi copa. Con tu mano en mi copa. Yo brindo con la mano. No tengo copa. Jorge.